¡Femexo México! Se queda, como acá lo anticipamos hace 3 semanas padrino, y si quieren todos los detalles al respecto cáiganle al video, búsquenlo en el canal o por aquí se los comparto en las pestañas de sugerencia. Jaime Lozano permanece al mando de la Selección de México hasta el próximo mundial con el total respaldo de la FemexFood y del comité de asesoramiento que le armaron a su alrededor. Este grupo evaluará el trabajo del Lamborghini y gestionará las decisiones que se deban consultar. Un trabajo que comienza ahora a partir de cero y con toda la libertad y responsabilidad de sus decisiones y el rumbo que este barco lleve. Nations League que da el boleto a Copa América, Copa América en un año, partidos de preparación con clubes de Sudamérica, gira por Europa, Copa Oro y el mundial buscando hacer historia. Ocho años después, un mexicano al mando. Siendo así, el proyecto de Lozano se pone en marcha y en él se han establecido formas de trabajo orientadas a los futbolistas jóvenes y de doble nacionalidad. Ya sabemos que va a contar con la mayor base posible que ganó con él la Copa Oro. No obstante, basado en su proyecto, al que tuve acceso y al principio de año aquí mismito les presenté, y en lo que me han contado, Jaime está planeando una renovación. Así es que no le cambies padrino. Acá te presento a las caras nuevas que Lozano tiene en mente para contemplar en la mayor a partir del siguiente mes. Así rejuvenecer su equipo, impactar en el desarrollo de los futbolistas jóvenes, darles un salto de calidad, preparar las siguientes generaciones y equilibrar la cuota de talento y compromiso, pero sobre todo, fortalecer la personalidad. Yo soy Fer Herrera y esto es Área Técnica MX. A continuación, la renovación del Jimmy en Selección. Si hay algo que con el Jimmy ya se acabó, es que un futbolista mexicano de doble nacionalidad destaque, declare que quiere jugar por México y que se ha ignorado hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, el primero a considerar de esta lista en esta renovación, en el número 10 del top, es Nathan Ordaz. Sobre Nathan tengo un video exclusivo donde lo catalogo como el nuevo Carlos Vela, pero con mucho más amor por la selección de México. El atacante de Los Ángeles Fútbol Club cuenta con tres nacionalidades, estadounidense, mexicana y salvadoreña. Ha estado en campamentos con las tres y a la selección de El Salvador ya la rechazó rotundamente porque su deseo es jugar por México. Así lo confesó el técnico de El Salvador. En los octavos de final de la Leeds Cup apareció como titular en sustitución de Carlos Vela y respondió con gol. Ya tiene uno más en la competencia entrando de cambio y en la liga cada que aparece responde de maravilla. 19 añitos tiene. Jimmy ya le echó el oclayo y en cuanto asuma el cargo le va a llamar. Enhorabuena y ojalá que pase pronto porque esta joya no se nos puede ir padrino. Hágame caso que yo sé lo que le digo. Número 9. Brian Gutiérrez. Igual, Lozano es uno de los principales interesados en los jóvenes de doble nacionalidad. Sabe que son muchachos que reciben en Estados Unidos una formación atlética y mental distinta, así como mayores oportunidades tanto para ser profesionales con confianza de sus cuerpos técnicos como para emigrar más pronto. Por eso es que a los que sí destacan traen minutos en la espalda y tienen un fútbol que pueda enriquecer al de la selección mayor. ¡Menga, Chepacá! Ese es el caso de Gutiérrez, extremo izquierdo del Chicago Fire. Tiene 20 años, 8 asistencias y una anotación en esta temporada contando Liga, Copa y Leagues Cup, sumando 78 apariciones en total en MLS desde su debut. Gran arrastre de pelota, espectacular golpeo, pases entre líneas, visión del juego, encare y buen servicio. Tiene mejor estilo y estadísticas que muchos en sus clubes mexicanos que sí son llamados a la mayor, ¿eh? Así que mucho ojo. Número 8. Jorge Rubalcaba. Nuevo jugador del estándar Liga. Si antes de su partida yo consideraba que debía tener más oportunidades en su club para ser considerado en selección, ahora creo que es un hecho que será tomado en cuenta mientras su proceso allá camine como debe. Todavía no lo hacen oficial pero ya firmó. Esperan que supere las pruebas médicas y una vez suceda va a pasar seis meses en las fuerzas básicas porque se dieron cuenta que le hace falta papa y quieren prepararlo bien en el aspecto físico para ser parte del primer equipo. Hace rato cuando hablaba aquí de Gerard Duarteaga y su derecho a ser protagonista en el conjunto tricolor, todos me decían que jugaba en la Liga Belga y que esa liga no tenía la suficiente calidad. Pues déjenme les digo que hace un par de semanitas UEFA ha declarado a la Liga Belga como su quinta mejor liga en cuanto al nivel. Así es que se les acabaron las excusas. Tanto Arteaga como Rubalcaba aportan mucho y ojalá muy pronto den el salto a un mejor nivel. En el número 7. Es urgente. Fidel Lambriz. Ya, incluso en una de esas puede ser hasta titular, ¿eh? 20 años. Titular indiscutible en el León del Arcamón campeón de Conca Champions y lo viene haciendo bien desde hace rato. Nivelazo el que se carga y que sólido y solvente ha sido siempre en el medio campo. Nunca desentona. Es de verdad impresionante la claridad que tiene para jugar, para medular la transición de la pelota. Pisa tres puertos de cancha y tiene una espectacular pegada, así como una gran seguridad a la hora de defender. ¿Y qué decir del balón parado? Es un portento de jugador. Reúne todas las características para ir muy pronto a Europa y ojalá lo logre pronto. Capitán de la Sub-20 y además es líder. Este ya no solo es el futuro, tiene un gran presente y si se atreven a confiar en él, como lo hicieron en su club Ambriz, Holland y Larcamón, él siempre les responde. En el número 6. La sensación de la Liguez Cup. El hombre responsable de que los gallos blancos del Querétaro se mantengan vivos en los cuartos de final de dicha copa, atajando penaltis y haciendo grandes atajadas. Por fin lo hemos encontrado, muchachos. ¡Aleluya! Llevamos años pensando que Carlitos Acevedo o Luis Ángel Malagón son el cambio generacional en la portería del tri cuando se le acaba el gas a Guillermo Ochoa, siendo que uno tiene 27 y el otro 26. Ese ya no es un cambio generacional, caramba. Ambos son arqueros maduritos y consolidados. Ya están grandes para ser llamados guardametas jóvenes. Yo acá había depositado mi confianza entera en David Ochoa cuando recupera el ritmo y se discipline, o en Alex Padilla toda vez que se ha llamado pronto a selección y lo convenzan de dejar la selección de España. Ambos casos complicados y un tanto lejanos de la realidad y del corto plazo. Sin embargo apareció. Así como aparecen las figuras y el que en un principio del proyecto Sub-21 era el suplente de David Ochoa y del dragón García, campeón de la expansión, ahora actual campeón centroamericano. Está brillando y de qué manera. Pertenece al Club América y en gallos ha sobresalido como deben de sobresalir los que están destinados a la gloria. Fernando Tapia y nada más muchachos. Guarden este nombre. Seguirá en plan grande y lo que sigue es pelearle un lugar a Malagón en selección detrás de Guillermo Ochoa. En el número 5. Benja Calgames. Lo que juega mi muchacho México-Chileno es otra cosa. Con él pasa un fenómeno que muy poquitas veces ha ocurrido con los futbolistas en selección. Por ahí quizá recuerda un par de casos en los nombres del Gonzo Pineda o quizá de Gio Dos Santos. Se pone en la playera verde y ahí te encargo. En verdad, cuando Benjamín se viste con la indumentaria de selección, usted observa a otro futbolista. A uno que se pone el equipo al hombro, que resalta sobre el resto y que indiscutiblemente es el mejor de todos independientemente de la posición. Te juega de doble pivote en la contención igual de bien que lo hace de volante mixto o interior, así como cuando lo tiras a la banda o le das el rol de enganche o media punta. De verdad. Usted ahora pudo verlo en el Maurice Revelo, pero yo llevo años documentando aquí lo que pasa con él en clubes y lo que sucede cuando viene a selección. El talento siempre te lo va a dejar de lado. El rendimiento es lo que importa. En el pasado campeonato en Francia fue el jugador con más asistencias producidas. El número 2 de todos en más oportunidades creadas y el número 3 de todas las promesas en más conducciones progresivas. Polifuncional, mediocampista y completísimo, muchachos. Espérense tantito a que se vuelva indiscutible en el San Luis y va a ser un crack en esta liga. ¿Y si no? Pues no, ¿eh? Muchos dicen, hombre, tú buscas que los quemen en selección y los inflas mucho. Padre, yo no quemo ni inflo a nadie. Si se le ven cualidades, tráelo. Si no, da el ancho que se siga preparando, pero si sí, vas a detonar la bomba. No más quiero que recuerden cuando la golpe mandó llamar a un chavo de 17 años a la mayor, que terminó poniéndole un baile a los argentinos en el mundial. Apostó por ese joven y a la larga se convirtió en el futbolista mexicano con más partidos en Europa. Imagínense nomás. En el punto número 4. Voy a desvariar un poco. Yo siempre he tratado aquí de ser congruente y de dejar en claro que algunos son promesas, aunque yo les llame joyas. Pero no es lo mismo que significar la realidad o alguna solución para la selección mayor. No estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Y si ustedes lo creen así y confunden los conceptos, los locos son ustedes. Consciente estoy de que para ganarte un puesto en la mayor debes de jugar al menos en primera división a gran nivel. Sin embargo, vuelvo a lo que dije en la introducción. Si con los referentes o consolidados llevas año y medio que no encuentras soluciones, al carajo maldita sea, al carajo por completo, a buscar opciones de todos lados y que sea Rajón el que no se atreva. Jimmy aparentemente no es Rajón y además es un señor que se va a atrever a darle chance a los más jóvenes, siendo así. Y basado en eso, aquí van mis dos opciones en este punto. Siendo que ambos son sondeados por Lozano, pero todavía no son contemplados con la mayor por jugar en segundas divisiones. Si tu bronca está en la generación de fútbol a la ofensiva, tienes en segunda división de España y de Brasil a dos jóvenes que están para mañana, Jordan Carrillo y Alejandro Viniegra. Jordan en la segunda división de España ha demostrado en el corto tiempo que su fútbol da pa' más. No por nada el club de Asturias lo compró y apostó por él para el futuro. Gran momento por el que atraviesa el canterano de Santos Laguna. Le ha costado un poco su adaptación al fútbol español y ciertamente no ha tenido la continuidad que se merece la da sus grandes actuaciones. Aún así, en el Sporting saben que Carrillo es una gran apuesta para su proyecto. El joven mexicano trae con qué querernos, pero si en verdad quieren conocer a Dios en tierra de indios y si en verdad buscan probar un cambio en la ofensiva, aquí abajo les pongo el número de mi muchacho que está en Brasil. Alejandro Santana Viniegra, extremo enganche y delantero de 21 años de edad que tras salir del cruceiro en 2021 tuvo un bache futbolístico mental y físico durante su paso por el North Texas en la MLS Next Pro. Sufrió una lesión que lo marginó del campo por un tiempo y sin confianza por parte de los directivos en el club tejano volvió a Brasil para jugar en el Red Bull Bragantino B donde poco a poco ha ido recuperando ese gran nivel y sobre todo la confianza en sus cualidades. La pasada temporada la rompió en el campeonato paulista A3 donde se colocó como el segundo goleador de la competencia con 8 tantos en 15 encuentros, además de lucirse con 3 asistencias para su cuenta, números que lo pusieron como el MVP de dicha justa y que le valió para ser considerado por el primer equipo del Red Bull, que en la actualidad dirige un viejo conocido nuestro, Pedro Caicinha, y quien le extendió el contrato por un par de años más. Al finalizar su participación con el equipo B fue registrado en el primer plantel donde por un momento se le abrió la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana, sin embargo el cuerpo técnico tomó la decisión de cederlo a préstamo por un año al conjunto de Lituano FC de la segunda división del Brasileirao, ahí está jugando de maravilla, pero si le tienen miedo al éxito, amburre. En el 3, lateral derecho extremo o volante, destacado en su primera temporada como titular en Cruz Azul, ha recibido ofertas desde España y Bundesliga con apenas 19 años, además campeón centroamericano con la selección de México a Sub-23. Rodrigo Huescas. Podrá parecer de pronto muy cortito el tiempo o depende mucho de su percepción, sin embargo vuelvo y les repito, ¿por qué les tiembla la manita muchachos? Jorge Sánchez en Europa proveniente del equipo con mejores formas para el desarrollo de los futbolistas tras un año jugando allá, no representa seguridad alguna. Acá está un tipo que puede cumplir perfecto en esa zona y además jugar de extremo cuando la escasez abunde como el día de hoy en la ofensiva. Goles y asistencias lleva en selección con categorías menores y podrías traerlo a ver qué muestra con la mayor. Sin miedo, hombre, que los grandes sientan el peligro ardiendo debajo de ellos cuando no den resultados. ¿O acaso Antun es un indiscutible? Precisamente de eso carajo trata la competencia interna. Ponle a los inmaculados esos a un joven con hambre debajo de ellos para ver cómo te responden. Número 2. Momentazo de mi chiquete, maldita sea. 21 años y pareciera que tiene 30. Central de pata zurda, lateral izquierdo, amarrado atrás o con proyección. Lo que pidas, eh. Si le pides que meta goles por ahí y te elimina un par de clubes. ¿Verdad, América? Es decir, juego aéreo, arrastre de pelota, seguridad atrás. ¿Para qué le buscas tres pies al gato, hombre? Dale la oportunidad al chiquete Orozco y ahí lo llevas. ¿Qué caraja necesidad de improvisar a perfil cambiado a Víctor Guzmán o Israel Reyes? Ambos son grandes futbolistas, pero explota sus mejores condiciones. No les exijas donde no te van a rendir al 100. El que te puede rendir al 100 ahí es el chiquete. Ponlo como competencia interna de Johan Vásquez y ya los quiero ver, eh. Sin irle para nada a Chivas podré decirte que cuidado con este chavo. Trae con qué meternos un sustito a ti y a mí y en lo futbolístico, pero sobre todo en lo mental. Ay, mamá, ya las papayas. Es un joven hecho para selección mayor, de esos como los que yo en mi corta vida he visto pocos y te aseguro que ahí estará. Número 1. Omar Campos. Hace un par de semanas hablamos sobre el tema de Jesús Gallardo. Vuelvo y lo repito como siempre. Está en un gran nivel individual. En Liga MX se mantiene como uno de los líderes en la estadística y en selección no es tampoco que lo haga mal. Tuvo un buen mundial y una buena Copa Oro. Sin embargo, hay un momento, sobre todo en selección, que los ciclos terminan. Ese es el caso de Jesús Gallardo. Su ciclo con la verde terminó. Ibai, no me interesa nada. El tipo pudo haber emigrado a Europa y por la comodidad del sueldo que le ofrecieron, prefirió partir a Monterrey y mantenerse ahí en su momento. Como siempre digo aquí, respetable decisión. Por su familia, por el mismo y por lo que le dio la gana. Es su jale y su pensamiento. Pero sinceramente, el tipo nunca quiso ir más allá. Y en el aspecto futbolístico, ahí está Gerardo Arteaga. Mucho mejor para algunas funciones sobre el campo y mucho más comprometido con trascender. Ahora, ahí está Omar. Pretendido por Europa. Objeto del deseo de muchos en nuestro país y con un gran top en su calidad. Vaya poniéndomelo ahí. Apúntemelo ahí, padrino, y ojalá también lo apunta el Jimmy en la siguiente convocatoria. ¿Quieres jóvenes, Jimmy? ¿Confías en ellos como dices y en verdad le vas a cambiar la cara a la selección? Pues vas, papá. Antes de cerrar el tema, bonus track. Omir Fernández, nivelazo el que se carga en la actualidad del joven extremo méxico-americano. Con solo 24 años, Fernández es uno de los jugadores con más partidos jugados en la historia del New York Red Bulls, llegando a 107 apariciones. En esas apariciones tiene 14 goles y 7 asistencias en todas las competiciones. La Lakes Cup ha sido su torneo revelación y en la actual campaña está aumentando exponencialmente ese estilo que lo caracteriza. Es un tipo con talento, pero sobre todo con personalidad y está muy orgulloso de ser mexicano. No como esos que prefieren check-in. Estamos negociando una charla para el canal, espero pronto tenerlo acá y le preguntamos todo sobre el tema selección para que estén pendientes. Ahora sí, venga ya. ¿Tú qué opinas, padrino o madrina mía? Nombré a 11 futbolistas mexicanos jóvenes que no solo rejuvenecerán la selección, también aportarán una gran dosis de talento y compromiso a un equipo que en la actualidad carece de estas dos. Venga, Jimmy. Hasta donde tope, papá. Ahora sí, la selección es toda tuya. Se te hizo y llegó el momento de responder. Según tu padrino, ¿a cuál joven faltó agregar aquí para que sea considerado pronto en selección? ¿Cuál de los que mencioné lo hará mejor en el tricolor? ¿Cuál debería ser llamado en la siguiente convocatoria y cuál todavía no está listo y con él exageré? Pues déjate caer con todo en los comentarios. Vamos ya a incendiarlos juntos dejando el alma en este análisis y en tus reacciones sobre este tema. Gracias de verdad por escucharme, yo fui Fer Herrera, padrinito santo, y esto fue la renovación del Jimmy en selección.